Buenas, el viernes salió el capítulo 11 de Kenkensumi, y como yo había visto el avance del capítulo anterior, se decía que iban a terminar, y pensé que se pondría interesante, pero no. El capítulo comienza con Ryoto y Runa, que estaban en una cita, ahí Runa comenta que Nicole está en una cita con Sekiya, y que ella quiere ser delicioso después, y eso le alegra a Runa, porque ahora Nicole parece feliz. Luego se comenta que Ichiki está triste porque lo rechazaron, y ahora se le desquita en los videojuegos, luego se despidieron, pero Runa notó a Ryoto algo distraído, así que se puso pensativa. Después en la escuela Nicole tenía una resaca, porque terminó Sekiya con ella, porque Sekiya quería centrarse en sus estudios, y que se olvidara de él, pero Nicole estaba muy triste, pero el amigo de Ryoto se aventó un chiste de que hasta las malotas pueden llorar, pero Nicole le regañó y se le bajó. Luego en el curso Ryoto habló con Sekiya, ahí él comenta que terminó con Nicole porque sabía que ella quería hacerlo con él, pero de haber continuado perdería mucho tiempo, que podría usar para estudiar, pero que ella llorará por un tiempo y luego se olvidará de él. Luego Nicole y Runa estaban hablando de la tristeza de Nicole, pero luego Runa comenta que Ryoto está distante, pero le da miedo investigar, y no sabe qué hacer. Después Ryoto le cuenta a Sekiya que le da miedo hablar con María, porque no quiere que Runa piense que la está engañando, así que Sekiya le dijo que con esa mentalidad la única amiga que tendrá es su novia, pero Ryoto dice que no le importa. Después Nicole y Runa se encuentran y se dan un abrazo. Después Ryoto iba de regreso, pero se encontró María, así que decidieron ir juntos, pero Ryoto le dice fríamente que será mejor que ya no se encuentren en la calle. Luego María le cuenta a Ryoto que María se ha portado bien con ella y quiere que Runa sea feliz, además de que quiere a Ryoto, pero a Runa la quiere mucho más, y por eso está de acuerdo con lo que Ryoto diga. Así que Ryoto le logró sus palabras y dijo que ella fue su primer amor, así que María le dijo gracias con unas lágrimas y se fue. Después Ryoto le llama a Runa para oír su voz, pero María la asaltaron, y Ryoto la salvó. Después fueron a hacer una denuncia con la policía, pero a María le faltaba un arete. Luego como Runa escuchó todo en el teléfono, Ryoto se puso nervioso y le empezó a decir por qué estaba con María, pero a Runa no le preocupaba y le dijo que se reunieran al día siguiente. Entonces ese día Runa terminó con Ryoto, pero Ryoto se puso a llorar y Runa también. Ahí hablaron con sinceridad de lo que sienten y se arregla todo. Pero para romper el mal ambiente, un niño le pega a Ryoto y se ponen a reír, y después de eso ya no terminan. Luego se dan un beso y Ryoto cuenta que ya no podrá ayudar en la operación de amistad, pero Runa dice que ya no quiere ser su amiga, quiere ser su hermana. Luego nos cuentan que María tiene la mitad de su arete, así que Ryoto recuerda que María lo perdió, así que lo buscan y lo encuentran. Al día siguiente cuando felicitaban a María, Runa dijo en voz alta que ella era su hermana. Así que María se lleva a Runa para hablar en privado y ahí ella le da el arete y se dan un abrazo, y mágicamente se vuelve popular y todos le quieren dar. Pero como falta solo un capítulo y con lo que dice Ryoto, al final diré que Ryoto terminó siendo un personaje muy despreciable. Hasta María que se supone que era la mala terminó cayendo bien, pero Ryoto se comportó muy mal con María con tal de proteger su relación. Así que lo que dice es, parece que la operación de amistad terminó siendo ahora la operación de hermanas. Pues sí, porque no le echó ganas en la operación de amistad. El próximo capítulo y último sale el viernes 22, así que adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!